muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de battlefield 1942 el primero de la saga battlefield hoy nos encontramos en la batalla de tobruck en la campaña del eje vamos a luchar con los alemanes contra el imperio británico en una batalla fue el culmen digamos de un asedio que duró varios años y vamos a ver un poco qué es lo que nos cuenta aquí las instrucciones del juego romel y sus áfrica corp han ido consejando una victoria tras otra en el norte de áfrica ahora se unen según a las fuerzas italianas para atacar tobruck e invadir por fin la ciudad a la que los aliados se llevan aferrando tanto tiempo tras dos días de bombardeos por mar y aire ya es hora de intensificar el asalto terrestre a tobruck la inteligencia indica que el enemigo ha mejorado enormemente sus fortificaciones por el perímetro de tobruck sin embargo no podrán aguantar la descomunal potencia de fuego que está a punto de venirles encima esta será un día este será un día lúgure para los aliados un día glorioso para las fuerzas conjuntas de alemania e italia los británicos están retrocediendo hacia el mar captura y controla todos sus puestos y avanzados para obligarlos a rendirse inmediatamente o bien pues con esta base de lo que se eludio al ataque de tobruck que fue una ciudad que fue asediada durante varios años y hubo varias batallas por conquistarla vamos a ir con las fuerzas alemanes las fuerzas de áfrica corps y las fuerzas italianas a por fin conquistar esta ciudad y en la luna en la luna ¡Vamos rápido por un tanque y que no nos lo quiten! ¡Vamos allá! Parece que esto es un Panzer ligerito, no tenemos compañero, así que vamos nosotros solos en el tanque. Se me ha cerrado porque, claro, no te ha acabado esta bala desde aquí. Y ya veo los fuertes que hay que tomar. Todavía no hay resistencia, pero vamos a toda velocidad. Aquí hay un bache enorme, a ver si podemos superarlo. Tenemos las puestas chicas también. Muchas defensas exactas. Cuesta ir con flanquearlo con el tanque. ¡Uy! Ya nos están dando. ¡Madre mía! Hay que dar mucha vuelta. Un tipo de disparo. ¡Ahí está! Tanque enemigo, tanque enemigo. ¡Vamos! 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 M.... ¡¡M*****! Se me ha cogido mecánico tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso no le doy! Vamos a tomar esto rápido Nos faltaría un mecánico aquí, pero no lo hay. Vamos a tomar ese de Sherman, ¡rápidos! ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos toda la piel de línea, ¡perfecto! Vamos a avanzar. ¡Suscríbete! Bueno, hemos avanzado bastante y estamos avanzando ahí, así que está bien. Vamos a ir con el ingeniero porque me gustaría coger un tanque y seguir la batalla con el tanque. Vamos a ver si llegamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha quedado bloqueado ahí! Bueno, ya estamos un poco emparejados en las líneas, a ver si avanzamos hasta el final. Vamos a rodearnos esto y vamos a por nuestro propio tanque que hay uno ahí libre. Hay un tanque ahí libre, creo, si no lo pilléis. Todo para mí. Vamos a por el tanque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, recargados! ¡Vamos a la batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, mierda, cabrones. No tienen carros, creo. Venga, vamos a acabar con ellos una vez. Pese a todo nuestros refuerzos son mucho más bajos, algo que me preocupa bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Joder, la hostia. Estamos igualándonos, pero hoy todos somos menos. No sé. Vamos a correr. Aquí hay un montón de tanques aquí. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr directamente, porque si no es que no ganamos. Uy, mierda, estamos esperando el otro. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. ¡Gracias! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Bien, hemos tomado este punto ¡Mierda, mierda! Joder, mira cómo está eso ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Bien, vamos a ver ¡Gracias! ¡Mierda, mierda! ¡No, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos hemos adelantado demasiado, pero ahí estamos atacando a este punto. Ya hemos tomado la ventaja en el número de refuerzos, y al menos la iniciativa tenemos nosotros. ¡Hostia, hostia, hostia! Vamos a la enfermería otra vez. Bueno, yo creo que la iniciativa la ganamos ya esta batalla, pero hay que seguir ganando ventaja en el número de refuerzos. Pero ya está casi ganada la batalla. ¡Suscríbete! 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 Joder, con esos. Pues se acabó la batalla de Tobruk, una victoria casi pérrica, se ha costado bastante, balas disparadas, 1489, disparos acertados, 286, vamos, el 20% de disparos acertados, vehículos destruidos, 13, tanques destruidos, 11, vehículos de soporte destruidos, 2. Muy bien, pues bueno, esta ha sido la batalla de Tobruk, con la campaña del eje, espero que lo hayáis disfrutado y veremos más campañas en la siguiente misión.